Música Es un gusto poderles saludar desde aquí de Montemorelos al inicio de esta Asamblea General. Ahorita, normalmente de acuerdo al calendario escolar, estaríamos en la Universidad del Mañana, pero por las razones bien sabidas, en este momento no se puede hacer. De igual manera, hemos invitado a un grupo de estudiantes completamente comprometidos con su rol de estudiantes y también para desempeñar el liderazgo estudiantil, que ellos mismos puedan tomar esta Asamblea. Les agradecemos a cada uno de ellos. Nos hubiera gustado que ustedes estén aquí con nosotros. Sin embargo, esperamos que pronto esto sea también una realidad. Bienvenidos a esta Asamblea General. Que Dios esté con ustedes y siempre manténganse seguros. Si mi pueblo me invoca Se humilla Por ahí me busca Y abandona Sus pecados Dice Señor Es el cielo Es el cielo Yo lo escucharé Perdonaré 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 Sus pecados Y su tierra sanaré Dice Señor Yo sé Yo sé los planes que tengo Para ustedes La nuestra La nuestra Bienestar La nuestra Y no teman Al fin de darles Un futuro Y una esperanza Si confesamos Si confesamos Nuestras faltas Es fiel y justo Es fiel y justo Para perdonarnos Con confianza Acérquemos Acérquemos A su dono De gracia y paz Misericordia Misericordia Recibiremos De nuestro Dios Padre amado Nos ayudará Por su gracia Por su gracia Yo sé Los planes que tengo Para ustedes Para ustedes Ya les de bienestar Y no de mal A fin de darles Un futuro Y una esperanza Yo sé los planes que tengo Para ustedes Planes de paz Que gusto Saludarles a todos En esta asamblea general De nuestra universidad Saludamos a cada estudiante Allá donde se encuentre A los que están en la universidad Los que están en Monte Morelos Y los que están en diversos lugares De México Y del mundo Saludamos por supuesto También a sus familiares Y es que están por ahí Escuchando también este programa Un abrazo Un saludo cordial Para toda la familia UM Queremos decirles Que el tema De esta asamblea Guarda consistencia Con el tema De las asambleas generales Que se han desarrollado A través de todo Este curso escolar El tema Ha sido la salud Hemos tenido asambleas generales Con el tema De salud física Salud emocional Salud social Salud tecnológica Salud ambiental Salud espiritual Y en este caso El programa Que los estudiantes Han preparado Tiene que ver Con historias Muy breves Con consejos Muy breves Pero muy importantes De como Algunos estudiantes Han tenido éxito Les ha ido bien En algún aspecto De su vida estudiantil Lo cual puede significar Una buena idea Para que otros estudiantes Puedan ver Lo que otros Están haciendo Y enriquecer así Su experiencia personal Agradecemos de antemano A los que han participado Tanto detrás de cámaras Como grabando A los que han hecho El staff Para organizar este programa Creemos que es un programa Que enriquecerá A la comunidad estudiantil Voy a invitarles A que para comenzar Inclinemos nuestro rostro Y hagamos una oración Oremos Padre que estás En los cielos Te alabamos Señor Porque para siempre Es tu amor Y te alabamos Y te agradecemos Porque siempre quieres Lo mejor Para nosotros Tu palabra dice Amado Yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Y Señor Te agradecemos Por ese plan Por ese deseo Que tienes Para cada uno De nosotros Bendice el programa De este día Señor Bendice a los oyentes También Y que todos Seamos enriquecidos Con el contenido Que se va a presentar Oramos en el nombre De Jesús nuestro Señor Amén Que disfruten De esta asamblea Que sea una bendición Para todos Y les mandamos Un cordial abrazo Donde quiera Que se encuentren Hola Mi nombre es Denise Mi nombre es Aneth Bienvenida Denise Y a todos los que nos acompañan En esta asamblea general Nosotros venimos por parte De la Federación Estudiantil Así es Aneth y yo Somos parte del equipo De Federación Estudiantil De esta Universidad De Montemorelos Y queremos darles La bienvenida Para otra asamblea general Síguenos en las redes sociales Como Somos Fede UM Así es Y bueno Para iniciar este programa Vamos a ver una serie De videos Es correcto ¿De qué se tratan estos videos? Bueno De las características De un buen estudiante Universitario Pero de una manera integral Y con el tema De esta asamblea Que es Dios quiere Lo mejor para ti Dios siempre quiere Que te vaya bien Eso es De lo que queremos Enfatizar En esta asamblea Con cada uno De estos tips En esta serie Con nuestros estudiantes De Montemorelos Y la Federación Estudiantil Te quiere agradecer Por estar aquí Y pues Por hacer la lucha Que todos hacemos En esta pandemia Así es Bueno ¿Qué les parece Si vamos con nuestra compañera David? Que nos va a explicar un poco más Sobre la tecnología Y cómo lo podemos implementar En nuestra vida Como estudiantes El día de hoy En tres minutos Les intentaré Compartir Las ventajas Que tiene ser estudiante Y precisamente Las ventajas Que tiene el correo institucional Y las puertas Que les pueda abrir Para usar herramientas En niveles pro En niveles de paga Que por ser estudiante Las instituciones O las marcas Les permiten Les dan acceso En total Les voy a presentar nueve herramientas Va a ser un toolkit digital De muchas aplicaciones En las que ustedes Van a poder ocupar Y en las que van a poder ingresar Para tener todos los beneficios Los beneficios A nivel premium Para empezar Esta Esta que se llama Miro Básicamente es un Pizarrón que permite Colaborar De manera remota Si de por si Trabajar en equipos Antes de Trabajar en equipos De manera digital Puede ser aún peor Esa es una herramienta Que es perfecta Para poder Traer equipos Traer la creatividad La perspectiva De diferentes equipos Y tomarlas para un trabajo En específico Traer ideas Conectar ideas Conectar patrones Y demás Esta herramienta Es gratuita Hasta por dos años Para los estudiantes Tienen que registrarse Con su correo institucional Y básicamente Les va a servir Para muchas cosas Trabajo en equipo Para ustedes mismos Conectar sus ideas Trabajos de manera visual Más mentales Entre una infinidad Tienen que dar un vistazo Para aquellos que están cansados De Zoom Ya sabemos que el Zoom Burnout Nos ha acabado A muchos Esta es una alternativa Bastante peculiar Que se llama Awareby.com Esta herramienta Tiene algo Bastante peculiar Que precisamente Con la herramienta anterior Tiene una integración Que permiten Trabajar en ese momento Desafortunadamente Esta herramienta Te permite cuatro personas Entonces para un equipo De cuatro personas Incluso dos Dos así En las que trabajos Como documentos De Drive O videos de YouTube O incluso La herramienta anterior De Mayro De colaborarla O sea Integrarlas directamente En la videollamada Sin necesidad De que alguien abra Otra aplicación Para que puedan trabajar Tienen que darle un vistazo Eso también Está Mural.co Que también es una herramienta Como Mayro Inicialmente Que es un pizarrón En blanco Esta herramienta Lo que tiene Es que es un poco más intuitivo Y es un poco más sencilla De ocupar Y la verdad También se los recomiendo De hecho en esta Pueden tener una llamada Sin necesidad De entrar en su emocionada Es una llamada de audio Mientras están colaborando Ahí mismo En la plataforma Después esta La van a agradecer Canva Y los dos sabían Canva es gratuito Para estudiantes Ustedes pueden tener Canva a nivel pro Gratuito Si ustedes se registran Con el correo institucional Al final les voy a dejar Un enlace Con los links Donde ustedes van a poder Sencillamente hacer clic Y entrar para poder Acceder a todo esto Esta de nada Sabía que Se quedaron a ocupar Muchos de ustedes Espero que les sirva Está esta Que se llama InVision Esta es una herramienta Para aquellos que les gustaría Desarrollar una ad Una página web O alguna idea En la que requiera Alguna experiencia digital Lo que tiene en particular Esta herramienta Es que no necesitas código Literalmente Solamente mueves De manera muy visual Y te permite Crear prototipos De páginas De experiencias digitales En tipo real incluso Esta otra Esta es una de las únicas Que es pagada Que es Webflow Esta herramienta Les da un descuento Hasta 90% Para que ustedes puedan Ocuparla De hecho es gratis Hasta que ustedes Estén Hasta que quieran Exportar el trabajo A los maestros Los maestros Es gratis Así que deberían animar A sus maestros Para que sus maestros Creen eso Y ustedes lo puedan tener Esto básicamente Es para crear páginas web Pero crear páginas web De esas páginas web Padrísimas Que hemos visto Básicamente Coursera for Campus Hace un año Dimos muchas licencias Que por entre Algunos de ustedes Lo que no sabían Es que Después de esto Cada año Coursera for Campus Da un curso Con certificado Gratuito Si ustedes Se registran Con el correo institucional Así que Es una oportunidad Para que ustedes quieran Aprender algo En algunas de las instituciones Más relevantes del mundo Así que Ahí está Este es un paquete De herramientas Por GitHub Para antes Para programadores Pero tiene muchas herramientas De diseño De alojamiento Dominios Entre muchas otras cosas Como Typeform Que es una Para hacer encuestas Bastante Bastante padre También está La de Stripe Que aquellos que quieran Iniciar un negocio En línea Este pues Las comisiones De los primeros Mil dólares Equivalente a 20 mil pesos Más o menos No los van a curar Así que Este es mi favorito Este es Notion Esta herramienta Básicamente es su libreta digital Olvídense de ocupar Word Olvídense de ocupar OneNote Olvídense de ocupar las notas Notion es la app Que ustedes deberían tener Sincronizada con su teléfono No es como No mucho mejor Pero no tienen que pagar Tienen que pagar Para matemáticos Para programadores Para diseñadores Para maestros Para todo mundo Esta herramienta Les va a encantar Estoy completamente seguro Y ustedes la pueden tener De manera gratuita Pueden tener el nivel pro De manera gratuita Todos los links Los voy a dejar En la página De Conecte.m Cualquier cosa Igual nos pueden preguntar Si tienen algún problema Mándenos un mensaje por ahí Solo tienen que hacer clic En el link En biografía Y van a estar todos los links Directamente para que ustedes Puedan registrar Y poder obtener estas herramientas Pues Cabos Muchas gracias Espero que les sirvan Espero que nos puedan ocupar Cualquier cosa Estamos en Instagram Muchas gracias David Por estos excelentes consejos Para nosotros También por tu experiencia Que nos has compartido Y bueno Denise Yo sé que Nuestra experiencia Como estudiantes Tiene muchas facetas ¿No? Hay veces que nos sentimos Un poquito frustrados Por exámenes Por trabajos pendientes A lo mejor Por llegar temprano O todo lo que Involucra La experiencia estudiantil Sin embargo Ahora con la pandemia Ha sido muy diferente ¿No? Totalmente Si este Bueno vamos a aprender ahorita Con Fanny Que nos va a dar algunos tips De cómo podemos Llevar este balance emocional Adelante Fanny Segunda de Corintios 4.18 Nos dice que nosotros Debemos mantener nuestra mirada En aquellas cosas que no se ven Porque aquellas cosas que nosotros Podemos ver Son temporales Más que las que no podemos ver Son eternas Sé que las situaciones Los tiempos en los cuales Nos ha tocado vivir Pueden ser un poco desafiantes Pero te invito a mantener Tu mirada en Jesús A mantener una actitud positiva Ante las situaciones Y a mantener y recordar siempre Que el Señor Tiene un plan mucho mejor Para nosotros Que el Señor viene pronto Y que el Señor quiere que Siempre nos vaya bien Permíteme compartir contigo Tres cosas Que pueden ayudarte A mantener una actitud positiva Número uno Tus tiempos Y tus momentos con Jesús Puede que suene un poco repetitivo Porque lo escuchas en tu casa Lo escuchas en la iglesia Pero créeme Que cuando nosotros Tomamos la mano de Jesús En nuestro día a día Las situaciones Como las vayamos a enfrentar Van a ser diferentes Así que déjame invitarte A que tomes la mano de Jesús Lo hagas tu amigo Y le cuentes cada una De las cosas que están pasando En tu vida Para que Él te ayude A mantener esa actitud positiva Número dos La organización de nuestros tiempos Y de nuestros espacios Nuestro cuarto El lugar donde tomamos clases En lo personal Me encanta mantener Mi lugar de trabajo Entre comillas De una manera organizada Porque esto me ayuda A sentir De que todo lo que está A mi alrededor Está bajo control Así de esta manera Me ayuda a tener una actitud positiva Ante mis clases Y créanme Que cuando está desordenado Yo sé que algo anda mal Y número tres Hacer una cosa Que te encanta hacer Pasar tiempo al aire libre Es para mí una de ellas Así que El tomar caminatas El salir El entrar Sé que no podemos hacerlo mucho Pero sí Te invito a que medites En la naturaleza Que es un regalo Que Dios nos brinda Recuerda siempre De mantener Una actitud positiva Porque Dios quiere Que todo vaya bien Gracias Fanny Y seguimos en nuestra asamblea Con la Federación Estudiantil Sobre Dios quiere Que te vaya bien En todas las áreas De tu vida ¿Verdad? Ya llevamos unas áreas Y queremos avanzar Con esta bonita serie Que tenemos Si eres graduando O no Esto es para ti Porque vamos ahora A escuchar a Dulce Que nos va a dar Algunos tips De cómo poder Administrar nuestro dinero No importa si eres estudiante Si ya vives solo Si eres de primer año O ya a punto de graduarte Esto es para ti Porque todos podemos aprender No solamente Un graduando como tú Anet Pero también Aprender cómo Administrar nuestro dinero Así que Te escuchamos Dulce Hola que tal Muy buenos días Mi nombre es Dulce Valenzuela Estudiante de la Licenciatura De Negocios Internacionales Del último año Y me han pedido Que comparta con ustedes Algunos de los consejos Que yo tengo Sobre la Administración De Finanzas Personales Que aplico En mi vida diaria El primero de ellos Es que hagan Un presupuesto Ya sea Mensual Semanal O anual Esto dependerá De los ingresos Que ustedes tengan Ya sea Que tengan Un ingreso mensual Lo pueden llevar De esa forma Y así Puedan tener Diferentes rubros Para administrar Todos los que son Sus ingresos Y todos sus gastos Esto les va a ayudar A que puedan tener Una mejor administración Que detecten fugas De dinero Gastos hormiga Que así se le denomina Coloquialmente A los gastos Pequeñitos De esos que no notamos Que realmente Nos toman bastante De nuestro dinero Y nos va a ayudar A que podamos Cumplir las metas Financieras Que tenemos Para ese mes Y no tengamos Que andar pidiendo Prestado Ni nos quedemos Cortos en dinero Ese sería el primer consejo Hacer un presupuesto Otra de los consejos Que tengo para ustedes Es que pongan Dentro de su presupuesto Primero El porcentaje De diezmos Y luego un porcentaje Para las ofrendas Así Yo recomiendo Que empiece su presupuesto Coloquen un porcentaje No simplemente destinen Lo que les sobra De dinero O lo que traen En la bolsa Realmente destinen De todo El total de los ingresos Su diez por ciento De diezmo Y el porcentaje Que ustedes destinen Para ofrenda Que se recomienda También sea un diez por ciento Y ya de ahí Entonces Vienen todos los gastos Más abajo Ese sería El segundo consejo Y realmente Les va a ayudar muchísimo El tercer consejo Que tengo para ustedes Esta mañana Es que siempre tengan Un rubro Para el ahorro Dentro de su presupuesto Esto es realmente importante Porque los va a ayudar A no tener que pedir prestado nunca A que siempre sepan Que tienen dinero ahí Para una emergencia Para algún proyecto Y no todo se les va a ir En gastos O bien En recreación O que de repente Dices Sí, vamos a comprar esto Y no lo tenías planeado Y tomas Dinero de más Y al final Ya no te queda nada Para el mes Entonces Ese sería mi consejo Realmente Si pueden Yo recomiendo Que tengan diezmo Ofrenda Y después Venga el rubro Del ahorro Que le asignen Un porcentaje Y intenten respetarlo Lo más que puedan Cada mes Y ya de ahí Tomen todos sus gastos Eso realmente Es Son consejos Es completamente opcional Y muchas personas Lo toman Más abajo Del presupuesto Y ponen a lo mejor Lo que les sobra Al final del mes Y lo mandan Para ahorro En lo personal Considero Que debe tener Un porcentaje Y en la medida De lo que les sea posible Cumplirlo Lo más que se pueda Espero que estos consejos Les sirvan Y que puedan llevar Una mejor administración De sus finanzas Muchísimas gracias Dulce Por este excelente video Donde nos compartes Muy buenos tips Para nosotros Como estudiantes Y bueno Denise En la Universidad De Montemuelos Tenemos muchas áreas Donde nos podemos desarrollar Y algo muy importante Es que aquí En la Universidad Tenemos muchos líderes Claro En que áreas Nos podemos desarrollar Como líderes En todas las áreas Como estamos viendo Hay muchísimas áreas Donde podemos crecer Aquí en nuestra universidad Emocional, social, espiritual Como los clubes, ministerios Tenemos de todos tipos Medallones Este del lenguaje de señas Y si tú eres parte De uno de estos ministerios Felicidades Porque estar en un club O un ministerio No solamente te aporta Y te ayuda a crecer Y desarrollarte Como estudiante Y como persona Pero también cuesta Organizarte Sí o no Tú eres presidenta De graduandos Tienes que hacer el balance Hacer ese 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 acomodar Acomodar todo Para que te vaya bien O inclusive En tu propio hogar Puedes ser un líder La Universidad de Montemore Los trata de que Todo esto Lo podamos recordar Sin olvidar De que Dios Quiere que nos vaya bien En todo lo que hagamos Y es por eso Que vamos a escuchar A continuación Un testimonio De un estudiante Que logró balancear Muchas actividades En su plato Y aún No descuidando Su vida Académica Escuchemos Que nos quiere decir ella Y aprendamos Un poquito más Sobre como ser Un buen estudiante Hola que tal Mi nombre es Neyeni Cruz Soy estudiante De la carrera de medicina Aunque actualmente Me encuentro realizando Mi internado De preparado rotatorio El día de hoy Les voy a platicar un poco Sobre como con la ayuda de Dios Tuve la oportunidad De mantener un balance Entre mi vida personal Académica Y las diferentes actividades Extracurriculares En las cuales me involucré Para entrar un poco en contexto Les voy a contar un poco Sobre donde tuve La oportunidad de servir Inicié en el grupo ALMA Donde durante tres años Tuve la oportunidad De servir como secretaria Como tesorera Y como apoyo al grupo en general Durante mis últimos dos años Como estudiante Tuve la oportunidad De servir en el Ministerio Juvenil Dulos Como directora de ministerios Y como presidenta Del Ministerio Juvenil Dulos Aunado a esto Tuve la bendición De tener una beca Y cumplir con mis horas Horas de trabajo Y al mismo tiempo Durante mi quinto año En medicina Tuve la oportunidad De apoyar en el área De logística Del Congreso de Medicina Suena un poco desafiante Cuando uno lo pone en palabras Mas el día de hoy Hay cuatro cosas Muy importantes Que quiero compartirles Que aunque no las aprendí De la noche a la mañana Hoy como retroalimentación Se las comparto La primera fue Tener a Dios Como el pilar Más grande En mi vida El tenerlo A Él Como pilar en mi vida Me ayudaba Con tranquilidad Y con paz Enfrentar Cada proyecto Cada desafío Cada desafío Que venía adelante Entendiendo que Él me tenía Que él tenía Mi espalda Y que con la ayuda De él Él ya había visto Todo lo que venía Por delante Y sabía ya Cómo se iba a resolver Cada desafío Lo segundo Fue entender La relación De tiempo Con las metas Que tenemos Entonces Con la ayuda De agendas electrónicas Yo tenía dos agendas Una agenda semanal Y una agenda mensual De mes con mes Donde yo podía ver Qué actividades Venían por delante Tanto de Si fuera Personal Como Eventos importantes De familia O como Eventos De las actividades Extracurriculares O exámenes Al tener un panorama Completo Uno podía Con No tranquilidad Precisamente Pero con un poco más De confianza Invertir el tiempo necesario En cada una de ellas Para tener éxito La tercera cosa Fue el tener Un círculo de apoyo Muy fuerte Que siempre estuvieron Allí para mí Maestros Consejeros Amigos Amigas Que siempre me hicieron Crecer Así como mi familia Que siempre me apoyó Siempre será muy importante El círculo de apoyo Que tenemos Invertir tiempo En ellos Para seguir fortaleciendo Esos lazos Lo cuarto Fue tener un balance En 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 la salud Y el descanso Que tenemos Cuando no estamos En En nuestro mejor Punto mental Siempre va a ser un poco Más difícil Cumplir Con ciertas metas Muchas veces Nuestra barrera Más grande Es La que nosotros mismos Nos ponemos mentalmente Así que Estas son las cuatro cosas Recuerda que Dios quiere Que te vaya bien En todo Wow Cuando yo escuché Este testimonio Si me quedé impactada Eh No conozco a A Jenny de manera Muy personal Pero sé que es una chica Por lo que se ve Que está muy dedicada Y que ha logrado Muchas cosas Gracias a lo que ella Mencionó En su testimonio Este Me asombra Net que seguimos Con los ministerios ¿Verdad? Así es Los clubes Si se siguen reuniendo Virtualmente Pero se siguen reuniendo Así que seguimos teniendo La oportunidad ¿No? Claro Intentamos de que todas estas actividades Que antes teníamos Este Las sigamos haciendo Para que no extrañes tanto Al campus Pero pues Seguimos adelante Aprendiendo Estos tips Con los diferentes estudiantes Y lo que vamos a ver A continuación Es sobre el trabajo útil Queremos motivarte Para seguir adelante Y también queremos Invitarte para que veas Este video Sobre el trabajo útil Que nos presentará Héctor Disfrútalo Antes que nada Muy buenos días A cada uno de ustedes El trabajar y el estudiar Es sin lugar a dudas Un estilo de vida Muy complicado Para la mayoría de jóvenes Y esto radica en el hecho De que es necesaria Tener mucha disciplina Y un alto sentido De responsabilidad Por lo cual Quiero compartir contigo Algunos consejos prácticos Que me han funcionado A lo largo de este tiempo En el cual Yo he tenido que realizar Ambas actividades El primer consejo Que quiero compartirte Tiene que ver Con la forma En la cual Tú concibes tu trabajo El trabajo Es una bendición de Dios Puede que te sientas Muy agobiado Porque es pesado Realizar ambas actividades Pero recuerda De algún modo Dios te dio la oportunidad De tener el trabajo En el cual Te encuentras activo Y gracias a él Estás saliendo adelante En tu proyecto De estudios Y también Estás apoyando A tu familia Por lo cual Recuerda Es una bendición Y debes de cuidarla El segundo consejo Que yo quiero compartirte Es sobre La administración De tu tiempo Trabajar y estudiar Son dos actividades Que requieren mucho empeño Y la forma Más correcta De poderla realizar Sin fallar Es teniendo Un horario Establecido Si tú Eres una persona organizada Va a ser sencillo Que lo pueda realizar Pero si A ti te cuesta Un poco de trabajo Te invito A que tú puedas A ayudarte Con alguna aplicación O manualmente Realizar un cronograma En el cual Tú puedas Ver las actividades Que tienes que realizar Día con día Y poder identificar También aquellas Que son importantes De aquellas Que son urgentes De este modo Podrás Ser eficiente En ambas disciplinas Tanto en el trabajo Como en el estudio Y vas a salir adelante El tercer consejo Que yo quiero compartirte Y que es muy importante Es identificar Tus distractores Dedicar tiempo A distraerte Un poco Tener un pasatiempo Es bueno Te relaja Pero cuando Esas actividades Están tomando Más tiempo Del necesario Comienza a ser Un problema Ya que desorganiza Completamente Tus actividades Y te vuelve deficiente Por lo tanto Identifica aquellas cosas Que te quitan tu tiempo Y aprende A reducir La cantidad La que le dedicas O definitivamente Déjalas de realizar Recuerda Dios desea Que te vaya bien En todas tus actividades Por lo tanto Pon a Dios También en primer lugar Pide la sabiduría Y sigue adelante Muchas gracias Héctor Por compartirnos Estos tips Y tu experiencia Y bueno Denise Como estudiantes Y como parte De nuestra formación Necesitamos Tener tiempo Para estudiar Así es Pues somos estudiantes Eso es casi casi Lo primordial O lo que le da Es el centro Casi casi De todo lo que hacemos ¿No? Y estudiar no solo Lo académico Sino como Estamos participando En tantas áreas En la universidad Como clubes Y todo eso Tenemos que estudiar de esto Leer del otro Prepararnos para esto Claro Recordemos que todos Hemos sentido esto No eres el único Todos hemos tenido desafíos Tanto al espacio Tanto a lo emocional Quizás hubo algo por ahí Que no te hizo sentir Muy bien Y lo notaste En tus calificaciones Pero seguimos adelante Y Moisés Tiene unos tips Para nosotros Muy buenos días Y muchas gracias A la federación estudiantil Por la oportunidad Y el privilegio Que me han dado Para compartir Con cada uno de ustedes Unos consejos Sobre lo que yo he aprendido En estos tres Cuatro años Ya dentro de mi carrera De teología Algo que me ha ayudado mucho Y que me gustaría enfatizar En estos minutos Que se me han dado Son las rutinas Creo que dentro de la vida estudiantil Las rutinas son muy importantes Especialmente cuando estás Sumamente ocupado Cuando tienes muchas tareas Exámenes Hasta cuando tienes trabajo Las rutinas pueden ayudar mucho Para organizarte Comenzar las rutinas Como un ciclo Repetitivo Cada día Y Y pues Por eso es que me gustaría Platicarles Como es que yo Ahorita dentro de mi hogar Lo estoy haciendo Para que cada uno de ustedes Pueda tener Una oportunidad De crear Sus propios Ciclos Dentro de sus casas Sus propias rutinas Ahorita lo que yo estoy haciendo Es comenzando Mi día A las 5 de la mañana Esto me ayuda Porque La primera hora La dedico A un estudio bíblico Un estudio personal Un devocional Esta hora Es la primera hora Y siempre es Muy importante Y muy lindo Personalmente Dedicarle Una hora O dedicarle tiempo Tu primera hora A Dios Después de eso Me gusta ejercitar el cuerpo Me gusta salir Y hacer ejercicio Sea caminar Sea correr O quedarme aquí en casa Y cuando hace frio afuera Después de eso Entro a la hora Del trabajo Desde las 7 hasta las 11 Cuatro horas Estoy trabajando Y después de eso Entro a mis materias A mis materias Las estoy teniendo Desde las 11 Hasta las 4 Y pues ya de ahí en adelante Las 4 Las 5 horas Que me quedan Las dedico A Al estudio Al repaso De lo que he estudiado Ese día Si tengo tareas O exámenes Dedico ese tiempo También Para Para repasar Y estudiar Y también Dedico cierto tiempo Para La familia Para Para estar con mis padres Para estar con Con mis hermanos Con mi hermano Y esto es muy importante Dedicarle tiempo Un tiempo personal Para la familia También Ahora Esto lo intento De repetir Cada día De lunes a viernes Porque nuestra mente Ya comienza a darse cuenta Qué tiempo es O qué hora es Y qué es lo que va a venir Y la mente se prepara Por ejemplo Después de mi trabajo Mi mente sabe que Ya es tiempo Del estudio Y esto lo prepara O lo alista Para que no se distraiga En los siguientes momentos Las siguientes horas Que voy a estar dentro De mis materias Y esto es muy importante Especialmente ahorita Que andamos En ambientes En que nos Nos podemos distraer Muy rápidamente O muy fácilmente Y les invito Que ahorita Que estamos en nuestros hogares Que podamos comenzar Una rutina Y así Guardarlas Para que podamos Alistar nuestras mentes Y estar más organizados Muchas gracias Gracias Moisés Seguimos adelante Con esta serie Sobre Dios quiere Que te vaya bien En todos los ámbitos En todas las áreas Y bueno Seguimos con una Una área También muy importante Para el desarrollo estudiantil Un área donde Era muy bien desarrollada Aquí en el campus No sé qué piensas tú En él Porque yo Cuando estaba aquí en el campus Veía amigos Y grupos de amigos Por todos lados Por todos lados Y de eso se trata La vida social Pero ahora La vida social Muy diferente Todos estamos haciendo la lucha Recuerda Que todos estamos En el mismo barco Pero tenemos que apoyarnos Y ayudarnos Y bueno Che que nos va a contar un poquito Sobre esto De cómo podemos Fomentar nuestra vida social Siendo un estudiante De la Universidad de Montemorelos Hola ¿Cómo están? Amigos, profesores Mi nombre es Ezequiel Ezequiel Casango Estudiante de la carrera de Teología Y no sé si les ha pasado Pero esos cinco Diez minutitos De break Entre clase Y clase Para mí son Una maravilla Porque me permiten Levantarme Me permiten Estirarme un poquito Y al terminar mis clases Al final del día No me quiero quedar En mi cuarto No me quiero quedar En mi lugar de estudio Quiero salir Quiero Me ha dado Me ha dado ganas De salir solamente De mi casa Dar unas vueltas A la cuadra Y volver a regresar Quiero respirar Aire Aire diferente ¿Me entienden? Y también Ese fin de semana O al final de las clases Me da ganas Y necesidad De poder Salir De mi cuarto Hablar con mi familia Inclusive Tener Interacción social Con mis amigos Tal vez no se puede Presencialmente Pero a través De Ministerio Juvenil A través de varias cosas A través inclusive De solamente Hablarles Por videollamada Es necesario Y me doy cuenta De cómo Dios es Tan sabio Él nos creó Con una manera Integral Somos seres integrales Somos seres En las cuales Si una Si una parte De nuestro De nuestra Nuestra vida No está bien No funcionamos Correctamente Somos seres En los cuales Dios nos creó Para tener salud integral Salud física Y más en estos tiempos Pero también salud espiritual Estar bien con Dios Poder levantarte Cada mañana Y poder encontrarte Con Dios Y sobre todo En este tópico Que me pidieron Que yo hablara Salud mental Salud emocional Somos seres Que necesitamos Que necesitamos Interacción Los estudios dicen Que cuando las personas No tienen interacción Con las demás personas Pierden mucho En relación A su salud mental Y una manera De tener un equilibrio En nuestra salud Y en nuestro lado Académico Y social Es poder Tener la interacción Con las personas Cada momento Que tú Tengas tareas Tengas A clases Tengas bastantes Cosas que hacer Dedica unos minutos Al día El poder Agradecer a Dios Y sobre todo Hablar con tus amigos Hablar con tu familia Salir y decirle Mamá Sabes que Gracias por este apoyo Que además has dado En las clases A tu familia A tus amigos Es necesario Y yo lo he experimentado Te lo hablo Desde mi experiencia Porque yo como estudiante Me he dado cuenta La necesidad De socializar Y pues Lo he logrado A través de Pláticas con mis amigos De las reuniones Como les digo En las diferentes Oportunidades Que tenemos Como universidad Y el interactuar Con personas Es tan vital En la salud emocional De nosotros Como estudiantes Así que Tratemos De interactuar Con las personas Con tus amigos Que normalmente Salías de tu dormitorio O salías de tu lugar Donde estabas Allá en Montemorelos Y solamente Te reunías con ellos A ver Solamente para tomar Un refresquito Eso es importante Ahora hazlo De manera virtual Porque no podemos Estar haciéndolo Presencialmente Pero lógralo La salud social Es algo Muy importante Ese es mi consejo Para ustedes Esa es mi experiencia Para ustedes Y recuerden Que Dios quiere Que te vaya bien En todo Dios los bendiga Chicos Muchas gracias Ezequiel Por compartirnos Tu experiencia Que es similar De nosotros Él decía Yo ya me sentía Desesperado Por hablar con mis amigos Mis compañeros Y bueno Tienes mucha razón Y gracias por compartirnos Este video Y gracias a todos Los que mandaron Sus videos A estos estudiantes Que apoyaron En esta asamblea Estamos muy contentos De que hayas compartido Esos tips Con nosotros Y tú Compártenos Lo que tú Tienes que decir O lo que En la área En la cual te gustaría Mejorar Porque todos Queremos mejorar En alguna forma Así es Síguenos en las redes sociales En Instagram Somos FEDESUM Y ponnos ahí En la cajita De preguntas Que ya está activa Diciéndonos ¿Qué área Te gustaría mejorar? Y si tienes alguna idea Alguna sugerencia Estamos aquí Para escucharte Así es Porque como decíamos Al principio Todos tenemos áreas Por mejorar Pero también todos Tenemos muchas virtudes Y cosas que hacemos bien Así que en esa cajita De respuestas También pueden escribir ¿Sabes qué? A mí me sirve Esta otra cosa O a mí me ha funcionado Esto Ahora que todo es diferente ¿Qué es lo que han descubierto De ustedes? Porque también hemos descubierto Cosas nuevas Definitivamente Con este cambio Muy grande Así que gracias A los que nos mandaron videos Y gracias a los que nos están viendo Y los que nos van a comentar Un saludo Para ti Donde quiera que te encuentres En la república O en el mundo Tu campus universitario Te extraña Te mando un abrazo Y quiere que regreses Pronto Con la ayuda de Dios Y bueno Como federación También estamos para ustedes En ese cuadrito De comentarios Pueden escribirnos Lo que ustedes quieran Hacia nosotros En qué los podemos ayudar Como federación Como universidad Nosotros somos Solo una representación De todos ustedes Así que Así es Lo que ustedes quieran comentarnos Pueden contactarse Con nosotros Así es Para terminar Vamos a cantar Y escuchar El himno Una misión Y para finalizar La oración La tendrá Nuestro presidente De la federación estudiantil Abraham Martínez Un saludo para todos Y gracias por su asistencia Música En busca se fue Dejando en el nido Raíces de amor El vuelo emprendió De un sueño en pos Un joven Dios Y la fe Los vientos Las duras Las duras Tormentas Milagros Y puertas Que pronto Se abrirán Señales de Dios Dejuele en el plan Que Dios En su amor Descobrón Una misión Tú cumplirás Prepárate En este lugar Pues Dios Está aquí Donde Dejá La paz Poderos Salida Será Enteramente Tengarás Tu vida Y tus dones A Él Que hará Tu vivir Hermana De mal Y obrero De Dios Tú serás Unión De hermandad Fronteras No hay Luchamos Unidos Por un ideal De muchos rincones Del mundo Vendrán Grandiosa Familia Será Tracín Venezuela Colombia Y Felicé Perú Ecuador Canadá Y Costa Rica Estados Unidos Honduras Haití Jamaica Y El Salvador Con Francia Argentina Estará Panamá Rumania Japón Chile Y Cuba Vendrán Unidos Al final Saremos La voz Gozando El placer De servir En las generosas Tierras Mexicanas De muchos Estados Vendrán Hasta aquí Es un solo fin Y trazado Por Dios Con fe Lograrán Alcanzar Una misión Cumplirás Prepárate En este lugar Pues Dios Está aquí Donde Leirán La paz Poderos Alguien Para nuestro Que estás en el cielo Te damos Muchas gracias Dios Por esta hora Que pudimos reunirnos Para tener esta Esta asamblea Con estos consejos Porque podemos iniciar Esta semana Con consejos De Personas De nuestra misma edad Que Están en las mismas situaciones Que nosotros Y Queremos poner Señor En tus manos Cada uno de los estudiantes De esta universidad Los que están estudiando Y los que están trabajando También ponemos En tus manos Señor A cada uno de los maestros A cada uno de los empleados De la universidad A cada una de las personas Que conforma todo este cuerpo Que 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 todos podamos sentir En todo momento Tu bendición Tu compañía Para Que esa sea nuestra Principal motivación En el momento De nuestro desempeño Académico Laboral De Reflejar Que somos hijos tuyos Esto Señor Lo pedimos Lo agradecemos En el nombre de Jesús Amén Amén CC por Antarctica Films Argentina